Mientras que el Bartolino y el Real Team ayer acumuló dos errores, hoy un error, un total de 3 puntos para el ganador. El aplauso para los 5 primeros en categoría individuales. Completamos el sexto lugar para el Tornatore 4x4 de Luján, Buenos Aires. El de Alberto Tornatore y Juan de Tomasi con 10 puntos. El séptimo lugar para Ricardo.